Que no se queden sin comer. Dale, dale. Espere que usted me arrastró la nariz. Ah, ya vienen marcaditas. Se pone a poner que esta ya comió la otra. Dele, saque. Ay, que verdad que era. Viene otra. Ya viene otra, vea. Ya viene Melisa. Dale, póngala. Póngalela. Póngala. Está peleando el pescado. Ay, es que esta grandota. ¿Y ella no se comen esos peces? No, no. Ya viene una chiquita, mírala. Dale a la chiquita. El chiquito salió aquí, veala. ¿Dónde estaba la chiquita? Aquí, veala, ahí enfrente de usted. Venga, venga, venga. Venga, venga. Cuidado con las manos que ella puso en la segunda mordedora. Es más fuerte. Sí. Vea esa estrella la chiquita con la grande. Ay. No voy a poder dar lejos. Pobrecita. Ay, se lo quitaron. Se lo quitaron, sí. Pero... A la nana esa. Dele por acá. Espere. Sí. Venga. Ay, a esta grandota yo no le he dado. Sí. Ahí está grandota. Dele a esta chiquita. Pero venga... Dele. Tíre, tíre. Hay dos pequeños. Jajajajaja. 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 Esa. De apenas le voy a... Dele a esa. Ay, mira. Otra chiquita. Esta. Ay, pobrecita. Pero ya comió. Esta chiquita, venga. Ya mamaron los dos. Ay, qué pecado. Le agarra un brazo, mi hija la grande. Me manda de nada. ¿Cuál es la chiquita que no ha recibido? Esta. Ay, se usa a pelear con la otra. Sí. Ay, se usa a pelear por el... Sí. Jejeje. Y los peces corren para que no los vayan a coger a ellos. Esta es la de la grandota esa entonces. No. A ver si otros... Mira, están peleando por el... Por el pedacito. Claro. ¿Cuál es la...? Mírala. ¿Esta es la que no he comido? Me da miedo. ¿Dónde es la verdad? Jajajaja. Qué bacano. Jajajaja. Jajajaja. Bacano, ¿eh?